aprovechando que chato del grupo marca mp son vecinos de los enanitos torres el pitufo diabólico organizó una reta de fútbol en su casa con el propósito de hacer mitote y de paso contrarrestar los efectos que tanta morisqueta está teniendo en sus cuerpos de enanitos diabéticos así que nos preparamos para ver bufar al dedos de tamarindo mientras corría detrás de lo que estoy solo pero sorpresa que nos llevamos al checar el broadcasting de willyton twitch donde encontramos estos lingotes de oro no son solo lo hago por salud los extremos son buenísimos en ese momento se sintió el verdadero lo que pasa que se ve a alguien güey y se alivió pero si son remedios esa madre dice un tiktok con un remedio de esa madre una comadre mamá se los echaban la cara pero ella estaba llena de espinillas y a 23 meses y parecía una muñeca de su cara pero como como si eres tú güey uno de ellos imagínate esa madre esa madre es la mera perra güey la mera vitamina güey no ya ni como defenderlo si es no si es no lo cuesta un corrido pena no es robar pena es que te cachen lo cuesta un corrido de que se me hace un corrido de huaca pues no estoy haciendo pues corridos así a personales para no meterme en pedo no pedo para no meterme en pedo es como que si haces una cancion y le copias un pedacito a una y a otra y a otra ya la cancion no es copiada se me entiendes es ya tuya ya le hiciste te va a salir como a que? todo asi como las rolas tambien le va a hacer con el perfume o pues mira hay muchas rolas que se parecen verdad muchas muchas y esa rola ya puede ser tuya porque no la estas copiando no la estas copiando es mi vida jajaja 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 Juan es el barrigon de la familia Juan no puede correr güey no mete a Juan jajaja jajaja y luego porque no mete a Juan porque ya ya engordó mucho el cabrón si el mitote es lo que deja la cantada no que la vez es otro pinche pedo güey con poquito que saques allí que le guste la gente güey pero si le gusta la musica a usted si güey como no aunque aunque muchos artistas güey se enojan güey porque ahora los de la red están pegando dicen ese güey vale verga que ese güey no tiene trayectoria pero ya cambio el pedo las redes güey mueven todo ahorita la canción pega y ya lo pegaste aunque no seas cantante güey pero si tu la sabes hacer y sabes aprovechar y sales ya con esa canción y si la gente te acepta ya güey tienes que aprovechar venderé perfume de duchi en walmart ya está registrado todo güey ya ¿meta? si güey jajaja 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 ¿Va a salir como a qué? Todo así como las rolas, también le va a ser por el perfume. Yo quiero el perfume, ¿cuándo lo voy a sacar ese? Ya, pues, ya. Una muestra, una muestra. Ahí tengo el muestra. Ah, pero eso huele bien perro. A este, güey. No, güey, el perfume que voy a sacar va a volver. Tiene que volver bien, güey. Si no, ¿para qué voy a sacar una pendejada, güey? La neta. Tengo que sacar. Y con mil que se vendan, güey, son 100 mil dólares, güey. Con mil. Entonces lo vendes aquí a 100. Imagínate, lo voy a dar a 120. Imagínate, güey, vendes 2,000. Son 200 mil, güey. La patria está pobre. Le falta un carro. Le falta uno más. El hambre viene. No, güey. Ya está pelado, güey. El gastigaste, güey. Luego que uno ocupa, está pelado, quiere uno para atrás y ya no hay vuelta atrás. ¿Lo vende? Ya, pero ya no te lo van a dar lo que te costó. Eso sí. El pitufo diabólico no entiende de tecnología. Ahí está la gente de todos que habla. ¿Nunca lo has usado? ¿Está en vivo, güey? Sí. ¿Lo subes como en estreno o qué? No, ahí está en vivo. Tengo la mochila con internet, pero aquí como no está agarrando, entonces el internet me está jalando bien. ¿Pero lo subes como en vivo o cómo? Sí, está en vivo ahorita. Tenemos 6.4 mil gente. ¿Cuál fue el máximo? Ahí seguimos. Estoy viendo ahorita en vivo. Es Twitch esto. Y se dice Waka, ex Marca MP, ex José Torres. La cosa pinche de redes, güey. Toda la gente está ahí, güey. Cada segundo, güey. No sueltan en el teléfono. A la segunda es la mejor. A la segunda es la mejor, ¿eh? La mejor es la mejor. All right, guys. We will aim on Twitch. Ahora, ¿sabes? Ok, ya. Estoy en vivo en Twitch ahorita. Ok, el que pierda, ¿qué onda? Una carnita ahí o qué? Lo que quieras. ¿Seguro? Seguro. ¿El que qué? El que pierda. El que gane. ¿Qué onda? Una carnita allí o qué? ¿Algo tranquilón? Sí, ya está. Arre, pues. Arre, arre. Ya dijo. All right. El que pierda. Ya tiene los ocho, ya tiene los ocho, ¿no? El que pierda no será el ganador, ¿ok? Ya tiene los ocho, ¿no? Yeah. Let's go, chat. Everybody come to the stream. We live right now. We're about to start playing. Come to the stream. Come to the stream. Live on Twitch. We live on Twitch already? Oh, he got the bike like a hero. Let me see how he's looking. We're good. No, ya estamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oh, he's a hero. Ay, babe. I'm going to spread this shit. I'll see you right now. Oh, oh. Oh, oh. Oh, I was going to post it. I was going to post it. Media, media, ahorita entran ustedes por unos days. Seguro, ¿ok? I'm on Instagram. It's looking good, right? Just don't move from here. Just screw over a little bit, a little bit. Because the Wi-Fi is right here. It's badass. Hey, hey. Hey, hey. Pero también en entrevista solo van a chingar siempre. Drama card. Siempre pasa así, ¿ah, choche? Que si te dejan solo acá, así dicen y ya no regresan. I'm going to live on Instagram real quick. All right, bro. No, carne, usted no. I'm ready, bro. Hey. No, ya estamos, güey, en un badral. Sí, en corto. Let's do it. Oh, sí, sí, sí. Pero hay un... Pues ahí que es por cualquier cosita, car. A ver, ¿quién no la va a... Let's go, chat. Chat, I'm live on Twitch right now. Everybody come to the stream. We're playing soccer against José Torres. His team is right there. My team is there. And I want you to see me win this shit for y'all, bro. Come to the stream, link in the bio. All right, bro, I'm out. What's the chat saying? What's the chat saying? You got 9,000 people, bro. You got 9,000... You got an ad, bro. My bad, gang. My bad, my bad, bro. Que no sea penalty. Tiro libre. Tiro libre. Vámonos. 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 Vamos jugando fútbol con marca MP aquí y padre aquí en la casa. Y'all, y'all, is it good if they hear him too, José? Yeah? Yeah, all right. Sale, pasas y te pasas para adentro. Allí tú diles que yo te invite. Thank you, dog. I appreciate it, dog. Here you go. There you go, José. Híjole. Hey, ahí estamos en vivo. Todo lo que tú hablabas, ¿se está escuchando, güey? Sí. Nah. Hay 10,000 gentes viendo. Pero se está escuchando, güey. Sí, pero nosotros aquí no escuchamos nada nosotros. Pero la gente sí. Sí. Entonces, si les digo, oigan, oigan, no le hagan caso a este güey. Ah, no te creas. ¿Se escucha todo? Se escucha todo. Sí, güey, ¿por qué no me dices, güey? ¿Por qué dijiste algo? No, 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 nada. Se están oyendo todo, güey, para que te pongas. Nada, no hay pedo. Hay pedo. ¿Qué te iba a decir? Iba a tener uno, pero se me olvidó. Sí. Ya me voy a poner uno de él. Compré cuatro, pero los dos se me vinieron quebrados. Sí, güey, entonces ya no puedo ayudarles secretos acá, mi gente, güey. No, no. Porque nos van a oír allá y te van a decir. Nosotros no escuchamos nada. A ver, ya se pusiste. Suerte, porque esta noche... Voy a transmitir en vivo, güey. También. No, ¿en Facebook? Sí, güey, en Facebook. Yo en Facebook, para que no... Yo en Twitch ahorita. Para que no... Para tu gente, tu gente allá y acá. Arre. Arre. A ver, espérame. Sí, güey. Ey, 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 keep checking if the signal's good and shit. Marca... Ey. Ok. Sí, ahí está, ahí está. Ok, I'm going to talk English. Arre. Ey, ey.